Hola Neuquinos y Neuquinas, quiero mandarles un gran abrazo y decirles que este 10 de marzo tienen la posibilidad de comenzar la transformación positiva que Neuquén tanto pero tanto necesita. Les pido que cuando voten lo hagan pensando en sus hijos, en sus nietos y en sus proyectos de vida, se merecen un mejor lugar para vivir, más justo, más equitativo y con más oportunidades para todos y todas. Ramón y Darío están preocupados y ocupados por lo mismo, con ellos y junto a ustedes se viene otro Neuquén, se viene una Patagonia más unida y como patagónicos y patagónicas saben bien que los quiero mucho, mucho, mucho. Un beso enorme. ¡Gracias!